Buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. Hoy vamos a ver proposiciones incluidas adverbiales. Las proposiciones incluidas adverbiales son las que están cumpliendo la función de complemento circunstancial de algo. ¿Sí? A ver, ¿qué son los complementos circunstanciales? Los complementos circunstanciales son aquellas construcciones que nos dan información de las circunstancias que rodean a la acción. Por ejemplo, si yo digo, comí en el comedor, lo que me está dando la pauta de la circunstancia es en el comedor, que me está diciendo en qué lugar he comido. Si yo digo, comí ayer en el comedor, ayer me está dando la circunstancia de tiempo. Entonces, todas estas circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, todas esas circunstancias se van a llamar construcciones circunstanciales o complementos circunstanciales. Cuando nosotros tenemos una proposición incluida cumpliendo esa función, va a ser una proposición incluida adverbial. Perfecto. Las proposiciones incluidas adverbiales, como habíamos hablado hace un momento, son aquellas que están cumpliendo la función de complementos circunstanciales. Por lo tanto, pueden ser reemplazadas algunas por construcciones o por adverbios, mejor dicho. Veamos cómo sería el caso. Nosotros tenemos dos proposiciones incluidas adverbiales, o de dos tipos, de dos clases. Las propias, vamos a poner con mayúscula, las propias y las impropias. Las propias son aquellas que pueden ser reemplazadas fácilmente por un adverbio. Por ejemplo, de lugar, podemos decir, comimos donde nos conocimos. Ahí tenemos el nexo. Desde el vamos nomás, tenemos acá. Conocimos es un verbo, comimos es otro verbo. Acá está la incluida. ¿Dónde comimos? Dónde nos conocimos. Puedo tranquilamente reemplazarla por comimos allí. Allí es un adverbio de lugar. ¿Sí? Ay, me duele donde me operaron. Bueno, veamos qué otras propias tenemos de tiempo. Por ejemplo, comimos cuando el sol desapareció. Sí, es medio rara la oración, pero bueno. El cuándo vendría a ser el nexo. Acá tenemos la incluida. Y podemos decir, comimos hoy. Pongámosle así. ¿Sí? Para referirnos al momento, a ese momento. Definitivamente me lamenté mucho cuando se terminaron las naranjas. Después tenemos también, de cantidad. Comimos cuanto pudimos. Por ejemplo, acá tenemos el nexo. Acá tenemos los dos verbos que rodean al nexo. O sea, uno dentro de la incluida y otro fuera. Uno principal y otro incluido. Los dos verbos. Y de ahí podemos decir, comimos, comimos mucho. Como ven, no es tan difícil reemplazarlo por un adverbio. Y me falta uno, que vendría a ser de modo. ¿Cómo podemos construirlo? Comimos como si no existiera un mañana. Me salió larga la oración. El nexo. La incluida. Vamos a coger esto. A ver si lo cogemos acá. Se nos queda corto. Bueno. ¿Qué tipo de incluida es? Una incluida adverbial de modo. Comimos rápido o rápidamente. En ese caso, vendría a ser un adverbio de modo. En cambio, las impropias, las impropias no pueden ser reemplazadas tan fácilmente por un adverbio. Como el caso de las construcciones anteriores. Vamos a ver ejemplos. Primero, ¿cuáles son las impropias? Las impropias serían las causales, serían las finales, las consecutivas, estoy quedando sin espacio, ahí está, las concesivas, perdón, acá me equivoqué, concesivas, ahí está, ahora sí. Tenemos también las comparativas, comparativas, y, a ver, causales, finales, consecutivas, y las condicionales, así me olvido de esta última, hay muchas con, 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 bueno, las causales. Las causales, obviamente, son las que nos indican una causa. Salimos tarde, porque el teléfono sonó, ¿sí? Salimos en un verbo, sonó, es otro verbo, y acá tenemos una proposición incluida, adverbial, causal. Salimos en un verbo, ¿sí? ¿Sí? Kitty. Claro. Estás sucia, estás sucia, porque venís y te acostás encima de las ramas. ¡Sí! Te pongo colchón y te acostás encima de las ramas. Kitty. Vamos a las finales. Salimos, salimos tarde, para, podemos poner, a ver, una oración. Salimos tarde, para, aprovechar, la noche. Ahí tenemos la incluida. ¿Para qué? Esto me está indicando finalidad. Este me está indicando causa. Voy a cortar el pasto, para que no se me junten tantos mosquitos. Vamos a las consecutivas. Un ejemplo de consecutiva. Salimos tarde, por eso no nos dejaron pasar. Por eso vendría a ser el nexo que me está llevando a la consecuencia. ¿Sí? Fíjense, la diferencia con la causal es que nosotros acá tenemos, tenemos la consecuencia y acá tenemos la causa. La razón es que el teléfono sonó y la consecuencia de eso es que salimos tarde. En cambio, abajo, abajo pasa totalmente lo contrario. La consecuencia vendría a ser que no nos dejaron pasar y la causa es que salimos tarde. Entonces, de acuerdo a dónde me lleve el nexo, ¿sí? En el primer caso el nexo me está llevando a la causa, por eso es causal. En el tercer caso es el nexo me está llevando a la consecuencia, por eso es consecutiva. ¿Sí? Yo hablo con mi naturaleza, hablo con mis flores, por eso se ponen tan hermosas. Bueno, y hay otro que se mete en la conversación. Decíamos, yo hablo con mis flores, por eso están tan hermosas y alegres. Vamos a las concesivas. Las concesivas son aquellas que expresan una, a ver, una dificultad en realidad, una dificultad a la principal, ¿sí? Vendría a ser, por ejemplo, salimos tarde aunque hayamos preparado, preparado todo temprano, ¿sí? Esa es concesiva, perdón, lo voy a coser. Salimos tarde, aunque es la concesiva, ¿por qué? Porque se está oponiendo, se está oponiendo a la consecuencia lógica. Entonces, esa es concesiva. No puedo poner acá otra cosa, no, no tengo espacio. Pucha, ese caño sigue perdiendo, aunque lo arreglé. Bueno, y las comparativas, ¿cuáles son las comparativas? Obviamente, como lo dice el nombre, lo que indican una comparación. Salimos tarde, 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 así como, salimos tarde. Vamos a ver cómo habíamos salido el año pasado, ¿sí? O como lo habíamos hecho el año pasado. Acá tengo el nexo. Y lo que estoy haciendo acá, me está llevando a una comparación. En este caso, hacemos algo como lo habíamos hecho el año pasado, ¿sí? Está comparando. Estoy re, pero re, cansada. Como si hubiera hecho algo, además de dormir. Y, obviamente, las condicionales son las que indican una condición. Salimos tarde, si no te apuras. Tomás, si se da esta condición, este es el nexo. Si se da esta condición, entonces vamos a salir tarde. Si no se da esta condición, no vamos a salir tarde. Estas son condicionales, indican una condición. Tomás, te voy a dar de comer cuando dejes de molestar al gato, ¿ok? Con esto, y después de habernos reído de mi hermoso peinado natural y salvaje, bueno, me voy despidiendo, ¿sí? Y, por supuesto, si tienen dudas, si tienen preguntas para hacer, ya saben, no tengo ningún problema con responderlas. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, y hasta la próxima.